Los bonos siempre se han considerado como un activo ideal para formar parte de un portafolio de inversión diversificado, ya que los mismos no han solido tener una correlación muy directa con las acciones y a su vez han podido ofrecerle a los inversores rendimientos bastante predecibles y satisfactorios con el tiempo. Desafortunadamente, este no ha sido para nada el caso estos últimos años y de hecho los bonos han tenido unos rendimientos que han dejado mucho que desear. No solo eso, sino que en este ambiente inflacionario y de cambios de política monetaria han tenido un comportamiento un tanto similar a las acciones, aunque en menor medida, por lo que esa correlación histórica no se ha aplicado en lo absoluto esta vez. Lo que ha llevado a muchísimos inversionistas a preguntarse, ¿será que esta tendencia en el mercado de bonos va a continuar en el futuro? ¿Será que conviene considerar bonos hoy por hoy para nuestro portafolio de inversión? Para que puedan responder esta pregunta por ustedes mismos, en el video de hoy vamos a estar hablando sobre qué son los bonos y cómo funcionan exactamente, ya que puede ser un poco confuso. ¿Cuáles son las alternativas para invertir en los mismos y qué consideraciones deberíamos tener antes de invertir en ellos? Esta es una temática muy extensa y por eso este video va a ser como una introducción a bonos, con la intención de, en el futuro cercano, ir también incorporando otros videos sobre esta temática que vayan mucho más al detalle sobre aspectos que debemos conocer. Hola a todos, yo soy Andrea y bienvenidos una vez más al canal. Lo primero que tenemos que saber y entender sobre los bonos es que es un activo que no nos va a volver ricos. Este no es el propósito de este instrumento en lo absoluto y es muy importante resaltarlo porque muchas veces hablamos de bonos y hay personas que dicen como, bueno, ¿para qué voy a considerar invertir en bonos si puedo invertir en otro activo como acciones o cualquier otro que me pueda dar un rendimiento superior a largo plazo? Y esto puede tener muchísimo sentido para todas aquellas personas con un horizonte de tiempo lo suficientemente largo. Pero lo cierto es que a medida que va pasando el tiempo y nuestro portafolio de inversión va creciendo, nuestro horizonte en el tiempo se va reduciendo, por lo que nuestro perfil como inversor se va volviendo más conservador y consecuentemente vamos a querer tener en nuestro portafolio activos menos volátiles y más predecibles como pueden ser los bonos que nos van a proveer un ingreso constante y recurrente. A su vez pueden haber periodos en nuestra vida como inversionistas donde simplemente el invertir en bonos represente una buena oportunidad de inversión. Y es por eso que es tan importante no solamente tener nuestra estrategia de inversión a largo plazo y seguirla sino también estar atento y estar al tanto de qué es lo que está pasando en la economía y en los mercados y poder aprovechar de vez en cuando ciertas oportunidades. Para determinar si los bonos sería o no una buena inversión el inversionista tiene que determinar el tipo de bono en el que se está invirtiendo ya que por sí esto es un mercado propio y hay miles de bonos existentes. A su vez cuál sería la fecha de expiración de este bono y cuál sería el interés que va a estar recibiendo por él mismo. En dado caso que se considere un ETF de bonos hay ciertas diferencias que son muy importantes saberlas a si se invierte directamente en un bono. Y no se preocupen porque todo eso lo vamos a estar hablando de forma general en este vídeo. Entonces para efectos de esta explicación introductoria vamos a estar hablando específicamente de bonos y no ETFs de bonos ya que como dijimos son completamente diferentes y estos ETFs de bonos los vamos a estar cubriendo un poquito más adelante en este vídeo. Comencemos por qué es un bono exactamente. Es simplemente un instrumento financiero que representa un préstamo hecho por el inversionista a un prestatario. Este prestatario suelen ser corporaciones o gobiernos. La idea de un bono es que el inversor en este caso ustedes o nosotros le presta dinero a una entidad gubernamental o a una corporación con la intención de recibir un interés por haberle prestado ese dinero por un período de tiempo determinado. Y al final del mismo el inversionista recibe el 100% de su capital y obviamente se queda con el interés generado durante todo ese tiempo. Estos fondos suelen ser utilizados por corporaciones y gobiernos para financiar proyectos y operaciones. Este tipo de instrumento se determina como renta fija. Quizás han escuchado los términos renta fija, renta variable, pero no saben muy bien qué significan. Pues es exactamente esto. Un bono se denomina renta fija porque de antemano con antelación sabemos cuál es el rendimiento que vamos a percibir de forma fija hasta que se culmine nuestra inversión. A diferencia de las acciones por ejemplo que se denominan renta variable ya que no sabemos con exactitud cuál es el rendimiento que vamos a tener por nuestra inversión en cierto período de tiempo. Los bonos tienen ciertas características que los inversores tienen que saber antes de invertir en ellos y estos son el valor nominal que en inglés sería face value o par value y que es la cantidad de dinero que valdrá el bono al vencimiento del mismo. Este es también el monto que se utiliza como referencia para determinar los rendimientos o los pagos de los intereses. La tasa de cupón o coupon rate la cual sería la tasa de interés que pagaría el emisor del bono sobre el valor nominal del bono. Por ejemplo una tasa cupón de 8% significa que ese bono pagaría al inversor 8% del valor nominal al año. Si el valor nominal es mil dólares pues el pago anual sería de 80 dólares. La fecha de pago o coupon date que sería la fecha cuando el emisor hace los pagos de los intereses. Estos no tienen una regla específica a cuanto las fechas de pago pero por lo general son cada seis meses. La fecha de vencimiento o maturity date que sería la fecha en la que vence el bono y cuándo se le devolvería el 100% del capital al inversor. Y el precio de emisión o issue price el cual es el precio al que el emisor del bono lo vende originalmente y aunque este puede ser igual al valor nominal en algunos casos un bono se puede vender a un descuento. En futuros vídeos vamos a estar viendo todas estas definiciones en un ejemplo real ya que queremos mostrarles cómo se compra un bono, cómo se analiza un bono, etcétera. Así que si no te has suscrito al canal y este es un tema que te interesa considera suscribirte ahora mismo. Ahora quizás sepas que hay bonos de todo tipo y los rendimientos de los mismos varían considerablemente. De hecho inclusive si optamos por invertir en bonos del gobierno estadounidense dependiendo del tipo de bono que elijamos los rendimientos van a variar y si no lo sabías pues ahora estás enterado. Hay dos factores específicos al bono que van a determinar cuál es el interés que el mismo va a pagar y estos son número uno la calificación crediticia del emisor y número dos la duración de tiempo del bono. Si el emisor tiene una mala calificación crediticia el riesgo de impago es mayor y naturalmente el inversor va a requerir un rendimiento superior por ese bono para poder justificar el riesgo. A su vez a medida que la duración del bono es mayor el rendimiento también suele ser superior ya que los bonos tienen riesgos inflacionarios y también riesgos de tasa de interés. Por ejemplo si una persona digamos Andrea compró un bono por mil dólares en 2019 a una tasa de interés del 2% significa que estaría recibiendo 20 dólares al año y en el año que el bono venza estaría recibiendo sus mil dólares iniciales de regreso. Sin embargo tres años después en 2022 se ha visto una inflación muy elevada y a su vez los intereses han ido subiendo de forma considerable justamente para controlar esta inflación por lo que un bono similar emitido en la actualidad tendría un rendimiento superior gracias a este efecto de los intereses. Esto quiere decir que otra persona digamos Carlos podría estar recibiendo quizás un 4% asumiendo el mismo riesgo de Andrea porque están invirtiendo en el mismo bono solo que se invirtieron en momentos diferentes. Seguramente has escuchado que los precios de los bonos y sus rendimientos están inversamente relacionados y los mismos se ven afectados por las tasas de interés. Entonces si Andrea quisiera o tuviera que vender su bono en la actualidad tendría que venderlo a pérdida ya que los precios de los bonos existentes se van ajustando a medida que los intereses van variando para que los mismos puedan replicar el rendimiento de los bonos que van saliendo nuevos al mercado. Quizás esto fue un poco complicado así que vamos a visualizarlo ajustándolo a un ejemplo bastante real en la actualidad. Sigamos con nuestro ejemplo asumiendo que Andrea compró un bono por mil dólares a 2% anual por cinco años en el año 2019. Cada año Andrea le pagarán 20 dólares y al cabo de cinco años le devolverán sus mil dólares. Tres años más tarde la Fed ha ajustado a su política monetaria, los intereses han subido considerablemente y ahora se están emitiendo nuevos bonos del mismo tipo del que Andrea compró hace tres años pero a un 4% anual. Carlos está interesado en comprar este bono ya que le pagarán 40 dólares cada año y en cinco años le darán sus mil dólares de regreso. No hace falta decir que 40 dólares al año son mejores que 20 al año. Entonces Andrea piensa a mí me quedan dos años a 20 dólares pero ahora están pagando 40 en vez de 20 por el mismo bono. ¿Qué puedo hacer? Si Andrea decide vender su bono en el mercado secundario porque si los bonos se pueden revender tendría que venderlo a un descuento. ¿Por qué? Porque ningún inversor va a comprarle a Andrea su bono de mil dólares para recibir 20 al año pudiendo comprar un bono nuevo a mil dólares y recibir 40 al año. Por lo que Andrea tendría que ajustar el precio de su bono de forma que tenga un rendimiento del 4% para que esté a la par de los rendimientos actuales del mercado. Es decir 500 dólares. Significa que Andrea perdió 500 dólares automáticamente en lo absoluto. Andrea no tiene que vender su bono a un descuento y perder dinero. Puede simplemente esperar a que su bono se venza como había planeado desde el inicio y recibir su capital de mil dólares aunque sea desfavorable para ella en comparación a las tasas actuales. Pero es importante resaltar que si Andrea o cualquier otro inversor necesita vender el bono antes de la fecha de vencimiento tendría que venderlo al precio del mercado y el mismo puede ser más o menos de lo que se invirtió inicialmente ya que estos instrumentos son altamente sensibles a las tasas de interés. En contraste si los intereses disminuyen y el bono de Andrea está pagando más en comparación a las tasas actuales del mercado, Andrea podría vender este bono en el mercado secundario a un precio más alto del que ella lo compró y obtener una ganancia por ese lado además de los intereses que recibió hasta ese momento. Es muy pero muy importante resaltar que un mejor interés o un mejor rendimiento no lo hace automáticamente un mejor bono o una mejor inversión. Como dijimos la calificación crediticia es un factor clave que define no solamente el rendimiento sino la seguridad de un bono. Esta calificación o puntuación lo que hace es medir o evaluar la solvencia del emisor del bono. Los mismos son calificados por agencias como Standard & Poor's, Moody's y Fitch Trading. Tanto bonos gubernamentales como corporativos tienen una calificación lo que nos ayuda a nosotros como inversionistas determinar la seguridad de dicha inversión. La calificación más alta es AAA que representa principalmente bonos de gobiernos como Estados Unidos, Australia, Suecia, Suiza entre otros. La calificación crediticia más baja es D lo que significa que la empresa se encuentra en estado de incumplimiento o impago. Los bonos emitidos por empresas o gobiernos con calificación AAA BBB menos se denominan como grado de inversión y los que tienen una calificación inferior a BBB menos se denominan high yield o junk bonds. Las empresas o gobiernos con una calificación crediticia más baja suelen ofrecer un rendimiento más elevado pero se asume un mayor riesgo de incumplimiento en los pagos y esto es algo que tenemos que tener muy pero muy presente. Ahora para comprar un bono uno puede invertir en este tipo de instrumentos a través de brokers como Fidelity, Vanguard, Charles Swap, etc. Pero desafortunadamente no a través de plataformas como Robinhood, Weevil, M1 Finance, etc. ya que las mismas solamente nos permiten invertir en acciones y ETFs. Así que si es de tu interés invertir en un bono de forma directa chequea con tu broker para ver si ellos ofrecen este servicio. Y si vivimos en Estados Unidos otra alternativa que ya hemos mencionado previamente en el canal para poder comprar bonos gubernamentales estadounidenses es hacerlo a través de la página oficial de treasurydirect.gov donde podemos acceder a todo tipo de bono gubernamental incluyendo iBonds de los que hemos hablado previamente en el canal. Pero si no tenemos acceso a un broker que nos permita comprar bonos directamente o no vivimos en Estados Unidos y consecuentemente no podemos comprar a través de treasurydirect una alternativa que tenemos es invertir en ETFs de bonos. Pero hay que saber muy bien cómo funciona este tipo de instrumento porque a pesar que es un ETF de bonos no es igual a un bono. Vamos a verlo de forma general a continuación pero queremos hacer un vídeo explicando mucho más al detalle cuáles son las diferencias entre uno y otro para que cada quien pueda definir qué es lo que le conviene. Ya que al menos nosotros hasta hace unos años pensábamos que funcionaban de una manera muy similar y lo cierto es que no es para nada el caso. Quizás lo más importante a saber es que a diferencia de bonos individuales los ETFs de bonos no vencen. Lo cual por un lado facilita la gestión para el inversor ya que no tiene que estar comprando los bonos cada vez que los mismos se van venciendo no tiene que armar una estrategia de gestión como tal pero la desventaja de esto es que no hay una garantía de capital. Es decir como no se vencen nadie está asegurando que te va a devolver tu inversión a la hora que estos bonos venzan lo cual en nuestra opinión de cierta manera elimina la función principal que tienen los bonos. Si las tasas de interés juegan en contra del inversor es decir que las mismas aumenten el valor de este ETF de bonos va a disminuir de forma automática sobre todo si dentro de la composición de este ETF hay en su mayoría bonos a largo plazo. Recordemos que los bonos son altamente sensibles a las tasas de interés y los precios se van ajustando a medida que las mismas van subiendo o van bajando y eso es precisamente lo que ha venido ocurriendo este último año a medida que la FED ha ido subiendo las tasas de interés muchos ETFs de bonos han ido bajando en valor pero por otro lado puede ser muy conveniente para un inversor comprar un ETF de bonos cuando los intereses están elevados ya que de cierta manera está bloqueando un interés más elevado a su vez comprando el ETF a un precio menor de manera que en algún momento cuando los intereses disminuyan el valor de este ETF tendría que subir pero el interés que se está pagando cada mes porque esa es una ventaja de los ETFs de bonos que pagan intereses mensuales pues ese interés se estaría manteniendo bloqueado por la vida que el inversionista mantenga este ETF de bonos en su poder. Más allá de estos dos puntos hay también otras diferencias que tenemos que tener en cuenta entre los bonos y los ETFs de bonos pero esto lo vamos a dejar para un futuro vídeo. Cuéntanos en los comentarios si te interesa este tipo de información y si te gustó este vídeo no te olvides de dejarnos tu like y considera suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Bye! Chau!